Hola, buenas tardes. Quiero darle hoy las gracias a la maestra Calle y a los maestros del Liceo San Javier de Medellín porque me enseñaron mucho en la vida. La maestra Calle me enseñó en Codazzi Cesar, me enseñó a leer y a escribir. Se apelló Nunca Se Me Olvida. Y los maestros del Liceo San Javier en Medellín tuvieron la paciencia de enseñarme muchas cosas buenas para la vida. Siempre lucharon conmigo porque perdí tres primeros de bachillerato. Pero no por desatención, sino por indisciplina. No por condiciones, por pereza. No porque no tuviera las condiciones para aprender. Y a ellos les agradezco y los llevo siempre en mi corazón. Lo mismo que a la maestra Calle y a todos los maestros de Colombia. Y a muchos maestros que voy con mi carreta literaria, les quiero dar las gracias por darme el espacio. Desde Cantagallo, sur de Bolívar, hasta de Goyado, un municipio a las afueras de Guadalajara, México. Quiero darle las gracias a los maestros y que vivan los maestros.